Música Durante la semana el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, encabezó diversas actividades que a continuación le presentamos. El mandatario estatal participó en la primera reunión e instalación del grupo de coordinación regional Zona Sur-Sureste, encabezada por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Durante el encuentro realizado en Yucatán, Cue Monteagudo y sus homólogos de Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán signaron la Declaratoria de Campeche, donde ratificaron su compromiso para implementar la reforma educativa en sus entidades. Este grupo unirá esfuerzos para trabajar en torno a siete prioridades. Fortalecimiento del posicionamiento de la escuela en el centro del sistema educativo. Mejora de la infraestructura y equipamiento de materiales educativos en las escuelas. Promoción del desarrollo profesional docente. Revisión y mejoramiento de planes y programas de estudio. Fomento de equidad e inclusión social. Vinculación eficaz y eficiente entre el mundo educativo y laboral. Impulso de una reforma administrativa. El gobernador Gavino Cuey y el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón, firmaron un convenio de colaboración para trabajar coordinadamente contra este problema. Además, tomaron la protesta de ley a los integrantes de la Red Estatal de Atención a las Adicciones. De esta manera, se fortalecerán los programas contra la farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo, debido a que alrededor de 17 millones de mexicanos consumen algún tipo de droga. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones publicada en 2011, la prevalencia en el consumo de alcohol en México alcanzó un porcentaje del 31.6%, cifra que se incrementó en 12.4% para 2012. Durante la semana, el gobernador declaró que en coordinación con la Federación se implementaría un operativo especial en todo el país con la finalidad de evitar acciones que pudieran afectar el desarrollo de la evaluación docente. Reiteró la invitación a los profesores que fueron seleccionados para dicha evaluación a que se registraran para que cumplieran con esta disposición. También habló de los beneficios que habría para quienes fueran evaluados. Asimismo, dijo que quien no realizara el examen se daría de baja definitiva. De igual manera, inauguró la Tercera Feria Digital 2015 con más de 40 instituciones públicas participantes para dar a conocer las innovaciones tecnológicas aplicadas en su quehacer cotidiano y dar una mejor atención a la ciudadanía. Acompañado de empresarios y directivos, el mandatario estatal recorrió los módulos en el Jardín El Pañuelito. Ahí conoció el proyecto de drones de alumnos del COBAO, la digitalización de los certificados de primaria y secundaria que emite el IEPO y la plataforma de capacitación para los trabajadores del gobierno del Estado, entre otros.